Tengo que decir Soy cómplice de un corazón Que solo pienso en ti Instantánea conexión de piezas De un rompecabezas Que completaste a mí Debes suponer Que no existe otra manera Hoy me enamoré De los pies a la cabeza Siento Que es tan perfecto Que solo te podría pedir Llévame despacio Cuida los segundos al besar mis labios Nos espera el mundo para enamorarnos Que el tiempo no pase Que nada te va hacia mi amor Llévame despacio Quiero estar contigo Sin equivocarnos Saltar al vacío Pero sin soltarnos Sin apresurarnos Cuidándonos Cuidándonos siempre Los dos Llévame despacio No pude evitar No pude evitar Disolverme en tu mirada Voy sin parpadear A tu lado hipnotizada Siento Siento Que es tan perfecto Que solo te podría pedir Llévame despacio Cuida los segundos al besar mis labios Nos espera el mundo para enamorarnos Nos espera el mundo para enamorarnos Que el tiempo no pase Que nada rebase a mi amor Llévame despacio Llévame despacio Quiero estar contigo Sin equivocarnos Saltar al vacío Pero sin soltarnos Sin apresurarnos Cuidándonos siempre Los dos Llévame despacio Llévame despacio Llévame despacio Llévame despacio Llévame despacio Quiero estar contigo Sin equivocarnos Saltar al vacío Saltar al vacío Saltar al vacío Pero sin soltarnos Saltar al vacío Sin apresurarnos Cuidándonos siempre Cuidándonos siempre Los dos Llévame despacio Llévame despacio Llévame despacio Contigo Llévame despacio Lo de mi